Yo sigo subido en el palo Ya le doy a Dios y al pueblo que me ha apoyado La gracia le doy a Dios y al pueblo que me ha apoyado Porque con su gran respaldo me subieron en el palo Porque con su gran respaldo me subieron en el palo Pues todo sucede, saben, que vengo de muy abajo Pues todo sucede, saben, que vengo de muy abajo Y he contado con su apoyo para subirme en el palo He contado con su apoyo Yo digo como dice el coro Subido yo sigo, sigo Subido en el palo, yeah Yo sigo, subido en el palo Yo sigo, subido en el palo, yeah Yo sigo, subido en el palo La gente llama dichoso a todo aquel que ha triunfado La gente llama dichoso a todo aquel que ha triunfado Ignorando muchas veces el esfuerzo realizado Ignorando muchas veces el esfuerzo realizado Si quieres subirte al palo Tú también lo puedes hacer Si quieres subirte al palo Tú también lo puedes hacer Respeta lo que tú haces Y a su trabajo, yeah Respeta lo que tú haces Yo digo como dice el coro Subido yo sigo, subido en el palo Yo sigo, subido en el palo Yo sigo, subido en el palo Porque lo sigo, subido en el palo Y luego lo puede hacer kun de los bezones Música La gente llama dichoso a todo aquel que ha trompado Ignorando muchas veces el esfuerzo realizado Pues solo sucede, saben que vengo de muy abajo Pues solo sucede, saben que vengo de muy abajo Y he contado con su apoyo para subirme en el palo He contado con su apoyo, yo digo como dice el lloro Subido yo sigo y sigo, subido en el palo Y he, yo sigo, subido en el palo A la menor de luz, yo sigo, subido en el palo Y he, yo sigo, subido en el palo Salte del medio, que te paso por encima Música Si no to' por encima De que vengo de muy abajo Música A la menor de luz, a la menor de luz Música Con mi ropa al sol, ¡uh! A lo grande ¡Oh! 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 ¡Ae! ¡Oh! Por encima, fama Salte del medio Que te paso por encima ¡Uh! ¡Oh!